Bueno, todavía estoy en un nuevo video de Pokémon Adventure Hardware Vamos a hacer esto... ...y intentamos volver a ver No digo yo que se ha... A ver, aquí hay que empezar No... ...este... ...en la... ...le izquierda... ...que no tengo a ver... ...el vier... ...todo... ...y creo que ya lo tengo... ...no, no... ...y... ...ah, ya lo que era... Maldada, mi... ...muech y cago en todo... Este rayo de poligón va a ser pan conmigo, digo con poligón, porque poligón es poligón, 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 si ganó con poligón voy a hacer eso por el resto del capítulo, o sea, lo que quede el capítulo voy a hacer poligón, o sea, porque, porque, bueno, porque sí, anti-sistema, ya rampa las reglas, la próxima vez piensa mejor tu pinche estrategia para el pasarme de esta zona, este chelito, porque esto va a estar complicado, me cago en la tontería, hacerlo rápido, por ejemplo, al principio fue fácil porque mente calcula bien las cosas, maldita pida que si voy por la derecha, no había apuntado eh, bien pensado Woody, Dios, 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 Dios A ver... Claro que lo tengo, ¿no? Sí, yo creo. Intentarlo de una manera u otra... A la viña, bueno, a ver... Estrategia... No morir. Un lúdico. Vamos a... ¿Cómo es que se llama? El veneno, coño. ¿Cómo es que se llama? El veneno, coño. Bueno... A esto me jode, ¿eh? Me mando el espate. Tengo... Tengo... Y justo cuando lo digo, para de llorar. O sea... Un color. Qué bien. Gracias. Muchas gracias. Cuidado. Tengo más nivel, así que... Joder... Ya subo la velocidad... Pero al final... Tengo la misma velocidad que hace... Un pinche... No sé las culeras. A ver... Tú, maldito. Doble rayo, fuera. Blastos. No me jodas. 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 Estoy preparándome mis dos Pokémon para el... Segundo combate. O sea... Segundo combate, bajar... Joyísimo. No es... No, no, no. Me jodas. Me jodas. No me jodas. Gasto pusión, sí. Nada. Rida... Rida, Rida, Rida... Creo que lo voy a chavar. Máxima pusión. La gasto. Si, ya en la liga, ya no me van a recibir de nada las pusiones o sea... ¿Por qué guardándolas entonces? ¿Usa tanta lluvia? Eso es más que el cañón. ¡Hijo de su mamá! Bueno, ahora sí, combate doble. ¡Kinjera! ¡No ha acabado! ¡Hijo de su mamá! Yo contaba con que esto acababa aquí. ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de su mamá! ¡X囪 de su mamá! ¡Joder! ¡Hijo de su mamá! Conzull, su mamá, conzull. Y una protección X Pues ponme a defensa Vamos Chundo combate A ver Yo no contaba con un marahuaque No puedo seguir Solo puedo cambiar No me toca Si hay que cambiar Este doble rato Si me ha tirado Para rayos Ah pero no lo absorbe Perfecto Por eso te voy a hacer vosotros Luego a este Bueno si tu quieres Si tu quieres A ver Va a atacar de ultimo Y no me puede matar Y no me puede matar Estamos en problemas ahora Hoja aguda Y repulsión Tracción Hoja aguda Esto volvió una pelea de Te peleas Vamos Uff No puede ser Que no haya pasado sin perder No puede ser Hidropulso en serio Hidropulso a estas alturas Creo que hidrobombo hubiera sido Osea Horriblemente mejor Osea Hubiera sido Destrucción Por destrucción Por destruir No me puedo creer Que haya ganado el pinche gimnasio Sin perder vidas Osea Buenas vergas Que dos pociones Las únicas dos pociones Que tengo ¿Cuáles no me van a servir? Oh El combate con tablas cositas Bueno Por lo menos no perdí vida Iguales Por no perder una vida Las pociones que quieras Por no perder una vida Las pociones que quieras Por no perder una vida Las pociones que quieras A ver ¿Cuál si la hay no la hay? ¿Tú no saliste con? Potencia No mames Doscientos diez y apenas Tan igual cincuenta y dos Ay no tiene ataques Me cago en todo lo cagable tío Ah no tengo esta más cosa ¿Qué pasa? Yo quejándome Psss A ver Tú Vamos a A volar Me voy a volar a A ver ¿Y la Liga o Pokémon? ¿Dónde está? Puedo usar Villacas ¿Cada? ¿Cuál es? Bien Colosalia ¿Pero y la Liga? ¿Por qué? Hostia Si la Liga ¿Por qué no está? Y es cierto ¿Y la Liga? ¿Por qué no? No había puesto a pensarlo eh Bueno Solo sabré luego Claro Lo que importa es No perder vidas ¿Cómo haré eso? Pues ni yo Pues ni yo Pues ni yo No 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 probablemente tendría un venus no cambiar el equipo no queda demasiado digamos no es que no hay dos ni siquiera pulsando bueno voy a coger un poco de un billete bueno en la post y volver esta la post y vemos que es que se enseña la luz color bueno a ver aquí tenemos a miragros metemos a donde esta el anto si el anto no que tengo mucha agua es que mira la cantidad de pokemon agua no es todo para que lo humeais menos la cantidad de pokemon tipo agua tengo y los que tengo ahora mismo aquí serían uno y dos tengo nueve pokemon de tipo agua de los cuales puedo elegir los que yo quiera que inteligencia ver volando la va a ser titular para la liga seguro no importa tener a la miau porque osea bueno volando me ha demostrado que puede llegar a hacer un gran post ver un post que le metes de agua no le falta buceo esto lo voy a enseñar ahora es que por que lo valgo por que lo valgo por que lo valgo te imaginabas que aprende frío polar y yo en vez no puedo quitarle un móvil super rebelde super rebelde este video de video 14 minutos espero que les haya gustado ya estamos sin casi en la liga pokemon esto fue todo y hasta la proxima den su like y bye